...para hacer la clase virtual. Lo que voy a hacer esta tarde es hablar de un artículo que he escrito recién, es más un special issue, una colección de artículos que se trata de la desigualdad urbana y en América Latina desde una perspectiva del desarrollo humano. La special issue ya ha salido y he puesto aquí el sitio web donde se puede conceder el artículo. Espero que esté disponible de manera pública para ustedes. Y el contexto que hemos tomado es que América Latina ha conocido esta última década un éxito en términos de desarrollo humano. Había una expansión en términos de salud, de pensiones, especialmente los programas de transferencias tradicionales fueron muy populares en casi cada país de América Latina. se observó una mejoración de los resultados de salud y de educación y también mayor cobertura de pensiones en América Latina en estos últimos 10 años. Si uno compara las estadísticas del año 90 y si uno compara con 2010, 2015, hay una mejoración que se puede observar. Y también si se mira datos sobre la desigualdad de ingresos, que se mide con el Gini Coefficient, también se observa una caída de la desigualdad de ingresos, salvo Costa Rica y Honduras. Una hipótesis es que Costa Rica quizás tiene mejor datos y que Costa Rica ha empezado a un nivel más bajo del índice de Gini en comparación con otros países. Lo que ha suscitado este mejoramiento de logros sociales o de logros en términos de desarrollo humano es un cambio de políticas, que había coaliciones sociales más de izquierda, y también una utilización de los recursos políticos. La ola rosa se llama como coaliciones más del centro, centro a la izquierda, y también una utilización de los recursos naturales para financiar a programas sociales. Las economías de América Latina siguen ser extractivas, en lo que muchos de los ingresos de la exportación vienen de la venta, de la exportación de recursos naturales, pero lo que se ha visto es que se ha invertido más en el sector social, en lo que gracias a los recursos naturales se ha podido invertir más, mientras que antes no había esta traducción del ingreso de recursos naturales en el sector social. Y se ha visto en muchos países incrementos en el sector social en América Latina. Ese es más el contexto macro de América Latina en los últimos 15, 20 años en términos de desigualdad. Y muchos estudios comproban que hubo una disminución de la desigualdad en América Latina al nivel macroeconómico. Pero a pesar de esta buena noticia, sigamos con muchos desafíos. Un desafío que se ha destacado mucho en la literatura es la baja calidad de la educación secundaria. Aunque hay menos desigualdad de acceso a la escuela secundaria, la escuela secundaria pública sigue de baja calidad. La desigualdad en términos de calidad de educación sigue. Aunque hay una igualdad en términos de outcomes, si uno ve la tasa de escolarización, se ha disminuido en la brecha, pero no en la brecha de calidad. También hay una segmentación de programas sociales. Aunque hay mejor cobertura de salud, de pensión, hay una segmentación que los sectores con mayor ingresos reciben servicios de mejor calidad. Y el gran problema de América Latina es la persistencia del empleo informal. En 2013, casi la mitad de la población era en el sector informal, que significa sin contrato legal, sin seguridad social. Así que hay una precariedad social vinculada al empleo. Y la situación es bastante preocupante para los jóvenes. Solo la mitad de los jóvenes entre 15 y 24 años tiene trabajo. Y un tercer, la población joven, está bajo la línea de pobreza y no están trabajando o estudian. Y es un gran problema, los niños, los jóvenes que no estudian ni trabajan. Y es un desafío su inserción laboral y su inserción en el círculo escolar. Aunque hemos visto una reducción de la desigualdad al nivel macro, eso no se ha visto de manera paralela a una mayor incorporación en el mercado laboral. Que la reducción de la desigualdad que se observó al nivel macro no fue acompañada de una incorporación especialmente de los jóvenes en el mercado laboral. Así que estamos en una situación que hay menos desigualdad al nivel macro, pero la gente sigue con empleo, con poca seguridad de ingreso y poca seguridad social también. Se siguen muy vulnerables de la corruptura. Y otro problema que estamos observando, aunque la pobreza se ha reducido, que hay más personas que están arriba de la línea de pobreza, la vulnerabilidad se queda. Y hay un artículo que está en este special issue del caso de México, que se ha disminuido la pobreza, que hay más personas abajo, arriba de la línea de pobreza, pero se quedan muy vulnerables a estar abajo. Que se ponen mucho esfuerzo a reducir la pobreza, pero una vez que uno está arriba de la línea, no se hace nada. Y necesitamos políticas de reducción de esta vulnerabilidad. Aunque uno esté arriba de la línea de pobreza, si uno se enferma, hay poca cobertura social, cobertura de riesgos de salud, y uno está también vulnerable a cambios climáticos, especialmente para las personas que dependen de la agricultura. En Argentina, me enteré que había una sequía, que se ha perdido un tercero de la cosecha, y las personas que van a ser más afectadas por esta sequía, serán claro las personas que están ahí, al nivel de la línea de pobreza. Así que hay que pensar más allá de las políticas de reducción de pobreza, hacia políticas de protección de riesgos. Y eso era un mensaje principal, uno de los mensajes principales del informe sobre desarrollo humano de América Latina, que ustedes espero que han leído, o al menos han leído la introducción que está en las lecturas, el informe de 2016 sobre la pobreza o el bienestar multidimensional en América Latina. Una de las conclusiones de este informe es que los países de América Latina tienen que pensar más allá de políticas de reducción de pobreza, hacia políticas de protección de riesgos. Y hay muy pocas políticas para cambiar la estructura dual de la producción en la región. Seguimos con una dualidad, un sector productivo dual, es decir, que un sector formal con gran productividad, sin mucho empleo, y un sector informal con empleo mayor, pero con una productividad débil. Y la desigualdad en el sector productivo sigue. Y las políticas públicas no han... Hay muy pocas países que han tenido políticas para cambiar esta situación en la estructura productiva de los países. Y una política que se ha hecho aquí en Argentina, que es la política de apoyo al empleo con jóvenes de barrios precarios. Pero se avisa que es muy difícil de romper el ciclo de desigualdad cuando uno no toma una perspectiva integral. Que es una cosa de dar cursos de capacitación a jóvenes de barrios precarios. Pero si uno no mejora, por ejemplo, el transporte público, estos jóvenes no van a acceder a empleos formales porque no están accesibles. Así que necesitamos pensar en términos de políticas inclusivas o políticas integrales. Así que, en síntesis, los dos mayores problemas, a pesar de los logros sociales de la década en la barca latina, un problema es que no hubo un mejoramiento del empleo. En cantidad y en calidad. La tasa de desempleo sigue grande y la calidad del empleo no ha mejorado. La mayoría de los latinos están empleados en el sector informal y si están empleados en el sector formal, muchas veces no es un empleo de largo plazo que les pueden dar una seguridad económica y social. Y el otro gran problema es que los logros sociales de la década fueron financiados en gran parte por exportación de recursos naturales. Y eso no es sostenible porque primero los recursos van a acabarse y no es sostenible en términos medioambientales. Y hay más y más conflictos en Perú. No sé si doy los datos. Aquí no. Que los conflictos sociales eran mi última, mi otro charla de la semana pasada. Los conflictos medioambientales en Perú han crecido de manera exponencial en los últimos 10 años. Y eso se ve en toda América Latina cuando hay una política extractiva, se incrementan los conflictos sociales. Así que no es una política sostenible de desarrollo humano. Porque no se finanza de manera sostenible. Hemos tomado como marco normativo de análisis, claro, el enfoque de las capacidades, lo que las personas pueden ser y hacer. Si pueden tener un trabajo digno, si pueden vivir de manera saludable, si pueden tener acceso a educación. Pero hemos ido más allá de las capacidades para ver las condiciones estructurales que hacen posible esta expansión a nivel individual. Porque lo que las personas pueden ser y hacer depende también de las instituciones. Y es que estas condiciones estructurales se dan para el desarrollo humano en América Latina. Y no sé si ustedes recuerdan la clase, en la clase 2, había, no sé, hablaba de las capacidades colectivas, que no solamente es una cuestión de las que las personas pueden ser y hacer, pero también de las instituciones pueden ser y hacer. O sea, condiciones estructurales para un desarrollo humano de las personas. Así que hemos tomado un contexto, que es el contexto urbano. El 80% de la población de América Latina es urbana. Así que es un texto muy importante para mirar si la disminución de la desigualdad a nivel macro se ha observado a nivel urbano. Y lo que hemos observado es que la reducción de la desigualdad a nivel macro no fue observada a nivel urbano. La población en asentamientos informales ha aumentado en número absoluto en América Latina. En 2012, más de 25%, casi 25% de la población de América Latina vive en asentamientos informales. No sé por qué mi cámara se fue. Aquí está. Y hemos observado un incremento de violencia y de tráfico de drogas en toda América Latina. El informe de desarrollo humano de 2012 sobre América Latina, que será sobre el tema de la seguridad y ciudadanía. Según los datos, un tercer de los latinos fueron víctimas de un robo en 2012. Y hoy en día, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 están en América Latina. Que no es poco. Mi cámara se está viendo muchas veces. Así que, si vemos, son problemas de violencia muy grandes, a pesar de este mejoramiento de la desigualdad. Y los estudios sobre la violencia en América Latina dicen que esta violencia está vinculada a la configuración de las economías urbanas. Y procesos socioeconómicos y políticos de marginalización. Que no es casualidad que tenemos violencia. Que esta violencia es el producto de políticas. O más, es el producto de malas políticas. O de políticas que no lograron disminuir la desigualdad urbana. Y eso nos hace pensar que necesitamos políticas territoriales que piensen a la ciudad como unidad. Y necesitamos mucho más políticas para unir, que reconocen la interacción dinámica entre el sector formal e informal en la ciudad. Y eso todavía estamos al principio de este proceso. Nuestra conclusión es que una perspectiva de desarrollo humano requiere una perspectiva integral de políticas. No podemos pensar en políticas de empleo sin pensar en políticas de educación, sin pensar en políticas de transporte público, sin pensar en políticas de medio ambiente. Necesitamos una perspectiva integral. Un ejemplo de esta falta de pensamiento integral son las transferencias monetarias. Las políticas fueron exitosas en traer a las personas arriba de la línea de pobreza. Pero no se han pensado mucho lo que pasa a estas personas cuando están arriba de la línea de pobreza. Y como lo hemos visto, estas personas siguen en situación de vulnerabilidad. Y una conclusión que estamos discutiendo en nuestro paper, de su artículo, es que necesitamos mucho más creatividad en políticas de coordinación entre el sector estatal y organizaciones de la sociedad civil. Y eso lo estamos también al principio de políticas de colaboración entre el Estado y el sector civil. Y bueno, lo voy a dejar aquí. No sé si se puede compartir el artículo. No sé si hay preguntas sobre la charla. O si hay preguntas sobre el material de las clases. Si ustedes pueden escribir por aquí abajo sus preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, la migración es un gran, gran problema. En Buenos Aires lo estamos viendo y cuando uno está mejorando la situación de unas personas hay más que llegan y quizás necesitan mucho más políticas a nivel latino y aquí en Argentina hay muchos bolivianos, peruanos, de verdad la mayoría, la gran mayoría de personas, las personas que viven en las villas, en los asentamientos informales de capital vienen de Perú y Bolivia y Paraguay. Y si hay gran migración es a nivel regional y también a nivel nacional. Aunque en Argentina la migración nacional era más como los años 60, 80, ahora me parece que hay menos gente que viene del interior y que hay mucha más gente que viene de otros países limitrofes hacia Argentina. Y sí, es un comentario que uno podría hacer, que una política urbana, de integración urbana tiene que ver también con políticas rurales. Si no se apoya a políticas rurales, si no, si el país no da oportunidades a los campesinos de quedarse en sus ciudades o sus pueblos. Se ve la necesidad de pensar de manera integral, que todo está vinculado, que al nivel de un país, de tener una política urbana tiene que ser también vinculada en la política rural, que la economía rural y la economía urbana están vinculadas. Y no sé si hay muchos estudios que analizan esta como dinámica. Mi impresión es que todavía no tenemos esta mirada integral en políticas sociales. Estamos mirando mucho más a nivel sectoral, estamos mirando políticas de apoyo al empleo para los jóvenes, estamos mirando políticas de salud, políticas de atención a la infancia, pero necesitamos más como una visión integral de los sectores. Y eso es un desafío a nivel político, es que esta coordinación de políticas a nivel nacional de los distintos niveles de gobierno, aquí en Argentina lo que hemos visto durante muchos años es que había muy, muy poca integración y mucho conflicto entre el gobierno local, el gobierno provincial, el gobierno nacional, que no podían hacer intervenciones juntas, porque había mucho conflicto. Y eso se puede ver también a nivel sector, ¿no? El Ministerio de Empleo, el Ministerio de Trabajo, no hablaron del Ministerio de Salud, no hablaron del Ministerio de Educación, y necesita mucho más como coordinación entre los distintos ministerios, me parece. No sé, no sé si existe en cada país. Realmente, la generidad de América Latina es muy distinta, ¿no? Aunque uno habla de América Latina, uno hay que ver también en cada país es muy distinto, ¿no? Colombia y Argentina y Perú tienen una realidad política y social tan distintas. Sí, a veces es difícil de hablar de América Latina como un continente. Gracias. 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 Sí, no he hablado del sector cultural, pero es muy importante. No sé si la estigmatización está dentro de lo cultural, pero es un gran problema. La estigmatización de las personas que viven en el sector, en los sectores informales, en nosotros, y también los prejuicios que se hacen sobre unas culturas. Y si políticas de apreciación de la cultura del otro, es como fomentar una cultura de apertura a la otra persona y buscar espacios de encuentro común. Y eso es muy importante, no solamente a nivel cultural, pero también a nivel de clase social, o de clase social, que es importante eso. Y yo sé que, bueno, aquí en Buenos Aires hay un intento de iniciativas culturales en los barrios criterios. La cultura es un aspecto muy importante del desarrollo humano y también no se puede integrar más con otros sectores. Me parece que la cultura va más en la dirección de disminuir la estigmatización y la reproducción del racismo. Hay mucho racismo cerca a las personas de menor ingreso o personas indígenas. Aunque en el discurso es, no todos somos iguales, o como en Perú es, todos somos cholos, es aquí la palabra en Perú, la discriminación racial está muy endémica. Es una pregunta un poco general, ¿no? Yo voy a hablar de la pregunta sobre los jóvenes y el empleo. Pienso que necesitamos mucho más creatividad en la creación de empleo. Estoy bastante interesada en el tema de la economía social, economía solidaria, y que la creación de empleo tradicional no es más el camino, ni siquiera en América Latina, ni siquiera en Europa, porque tenemos un desarrollo económico que necesita menos y menos personas o que necesitan más y más personas calificadas como de tecnología y menos personas no calificadas. Y me parece que necesitamos un pensamiento mucho más radical y creativo en el sector social o medioambiental. No cómo crear empleos que pueden cuidar a la planeta, no cómo hacer un nuevo contrato social o medioambiental. Si el Estado tiene responsabilidad en eso, no crear empleos en el sector ambiental, pero también en el sector empresarial. Y es como debemos repensar el empleo. Es una pregunta muy actual, no solamente en América Latina, pero en todo el mundo. Y no puedes saber si tiene el reconocimiento de los chulos sirvió para unificar la cultura migrante. Bueno, está bien que este discurso ha cambiado un poco la desigualdad o la discriminación en el Perú. Sí, ¿qué propuestas existen para cuando las personas han superado la línea de pobreza? Bueno, me parece que un desafío grande, que es un desafío antiguo, es sistemas de protección social. Y un sistema universal de protección social. Bueno, bueno, no es que los países de Europa no son los ejemplos, pero tener un sistema de protección social universal me parece el fundamental para el desarrollo humano. De tener acceso universal a la salud, de tener acceso universal a un mínimo seguro de pensión, de tener un seguro de riesgos laborales es un mínimo. ¿En qué propuestas concretas? Porque eso es una inversión en la calidad del servicio público, de la salud pública. Los países que se han quedado con un sistema público, un único sistema, no han conocido esta desigualdad, no tanto. No sé si el informe del desarrollo humano de 2016 habla de eso o da políticas concretas en este tema. Bueno, siempre es más fácil decir, es un problema, que decir, bueno, esa es la solución. La OIT, la Organización Internacional de Trabajo, está impulsando mucho este tema de protección social universal. Y el Banco Mundial lo está tomando más y más. Y en este sentido, las transferencias condicionadas no van en esta línea, no es un sistema de protección social universal. Ni siquiera es un sistema de protección social porque las transferencias condicionadas no están vinculadas necesariamente a un mejoramiento del sistema de salud. En verdad, no es un sistema de protección social. sal son más costosas. Los beneficios están a largo plazo. Y en términos de jóvenes no no, no conozco políticas sociales no concretas sobre jóvenes. Es un tema que estamos empezando a analizar. Porque está vinculando al empleo. Y por el momento la protección social viene con el empleo formal. Y aún hay iniciativas del sector informal de cómo dar protección social universal a los trabajadores informales. Todavía estamos en los primeros pasos de disvincular el trabajo formal y la protección social. ¿Ustedes pueden hacer una pregunta sobre las clases también? ¿Están en la clase de cinco, seis? No me acuerdo lo que era la clase. Ya la hacéis, ¿no? ¿En qué clase estáis en el curso? ¿Alguien puede contestarme, por favor? Si se me escucha. Ah, clase cinco, sobre la justicia. Todavía no han leído la clase sobre las transferencias transicionales. ¿Alguien puede contestarme, por favor? Si se me escucha. No se escucha. ¿Quién va a leer la clase? ¿Quién va a leer la clase? ¿Quién va a leer la clase? ¿No se escucha? No se escucha. No se escucha. Lo que le pasa, como mi blog todavía no está ahí, voy a compartir con ustedes un otro artículo que ha escrito para las Naciones Unidas sobre el enfoque de las capacidades y los objetivos del desarrollo sostenible. Y la favorita, ustedes pueden leer solo 800 palabras y si ustedes tienen preguntas, mientras que estoy aquí, tenemos como 15 minutos más. Les parece que ustedes leen este artículo muy corto y si tienen preguntas o reacciones. Gracias. 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 ¿Puedes escribir tus preguntas? Gracias. 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 Si uno piensa en términos del medio ambiente y de la lluvia, para tomar el caso argentino o en el caso de Buenos Aires, las personas que viven en asentamientos informales son muy vulnerables de las lluvias, porque cuando llueve mucho, no hay sistemas de asentamientos, donde el agua no se va y las casas se inundan, mientras que las personas del sector económicamente tienen más, de más, de mayor ingreso, viven en lugares donde no se inunda cuando hay mucha lluvia. Así que, eliminar este riesgo, como invertir en la prevención de inundación, significa que las personas más vulnerables van a ser más, más beneficiosas, que van a beneficiar más de esta inversión porque son los más vulnerables. Y, porque con la desigualdad hay también una desigualdad de riesgos, no uno ve todo un terremoto. Las personas más vulnerables al terremoto son los más pobres porque ellos no tienen las casas que resisten. Claro, los sectores de mayor ingreso padecen también del terremoto, pero no de la misma manera. Así que, en mi entendimiento, cuando uno reduce riesgos, uno reduce la desigualdad porque uno no está igual frente al riesgo. Las personas ricas siempre van a tener mucho más alfondra, bueno, cushions en inglés, como el espaldo para enfrentar la crisis. Gracias. 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 En los Andes están desapareciendo de manera dramática la sequía, las lluvias. Todavía no hay como un cambio de sociedad a este nivel. En Europa tampoco, pero estamos muy conscientes, estamos muy conscientes que tenemos un problema. Aquí todavía necesitan políticas mucho más fuertes de protección al medio ambiente, de cambio de vida, de cambio de consumo. Y en nuestro textbook, nuestro manual de desarrollo humano, habrá unos capítulos sobre el medio ambiente de la Mérida latina. Así que ustedes podrían profundizar el tema cuando el libro va a salir en agosto. Bueno, son las siete y media. ¿Alguien está escribiendo? Ok. Se seguro que si ustedes le miran en la web,